5, 4, 3, 2 ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! Vamos, ¿eh? Última escena exterior, última escena exterior, cara Última escena exterior ¡Vale, dale, dale, a Firuwa! Ahí soy yo. Este soy yo supuestamente Ese palomo soy yo también Ahí está, bueno Bueno, estamos grabando acá Último día de grabación Estamos yendo a comer Último día de ir a comer al dante Vamos a comernos unas pastas ¿Una qué? Carbonara ¡Golio! 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 ¡Hola! 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 ¡Hola mi amor! Te voy a extrañar Un perro Punto día de grabación Estamos en el último almuerzo de la novela El último almuerzo, el último andante todos juntos ¿Crees? ¿Para qué? ¡El próximo evento! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, quedó mal! Max te advierto que no se quede tan tarde Quiero volver a ver un solo perro en mi vida Bueno, acá está casa Max Esta fue mi casa hasta el día de hoy Están todos Mi casa Max Esto es vestuario Acá es donde nos cambiamos Nos vestimos Y nos... ¡Despestimos! Así que ahora nos vamos a... ¡Despestir! ¡Oh, mi caras! ¡No! ¡No! ¿Escuchaste? ¿Qué? ¡Mí! ¡No te gustas podrido! ¡Jajaja! 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 Última escena Chica Vampiro Y... 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 Ya estamos a punto de terminar la última escena De terminar este ciclo Esta novela que fue hermosa Así que... Estamos muy emocionados E aí galera Tudo bem? Feliz Ano Novo para vocês Muito obrigado por discutirem Chica Vampiro Beijo muito grande Nossa... Lá é o Arizona galera E aqui é só areia Estou muito perto do México aqui Glamis Dunes Extremo Sul do México... Da Califórnia Cidade mais próxima... Mexicali 70km Do outro lado da fronteira México Beijo... Muito obrigado por curtirem... A novela com a gente Foi um prazer dublar para vocês Já está reprisando eu acho Já podem ver de novo E eu quero assistir um episódio também que ainda não vi Beijo... Tchau... Feliz Ano Novo!